Que los Bajo Aragoneses cada vez reciclan más parece que es algo que se puede ver más allá de las propias cifras. Se ve en que el servicio de recogida selectiva de cartón y envases ligeros se ha reforzado con un nuevo camión. Este vehículo cubrirá todos los pueblos, a excepción de Alcañez, que cuenta con sus propios medios. Esta adquisición, esta nueva inversión de la comarca, ha sido gracias a los fondos FEDER, donde con un importe total de la operación de 159.000 euros, del fondo FEDER vamos a recibir una subvención de 132 y la aportación de la comarca es el IVA, completamente el IVA es a cargo de la comarca, que son 27.000 euros. En la actualidad hay tres camiones en la comarca, dos se dedican a la recogida de orgánicos y uno a los contenedores amarillos y azul. El vidrio no es competencia comarcal. Este camión, la capacidad que tiene, tiene una capacidad de 14 metros cúbicos, lo mejoran dos metros cúbicos al otro camión que tenemos de selectiva, con lo cual puede llegar a compactar más carga y se puede cargar más, hay que hacer menos viajes al vertedero, con todo eso lo que conlleva. Menos consumo de combustible, luego también, por otro lado, el camión es automático, con lo cual él mismo se autorregula, consume muchísimo menos que los otros camiones, con todo eso que conlleva, y luego tiene un sistema AdBlue, que el sistema AdBlue consiste en que el camión es capaz de contaminar menos todavía. Los bajoaragoneses ya reciclan el 70% de ligeros y cartones, una cifra a tener muy en cuenta. Todas las medidas están encaminadas a cumplir con Europa. La verdad es que este tema de medio ambiente, Europa está marcando unos criterios que nos van a obligar a muchísimo más reciclaje. Tenemos ahí encima de la mesa que de cara al 2020 hay que reciclar el 50% de la orgánica, que es un caballo de batalla, que en Aragón corremos el riesgo todo. Ahora en estos momentos ya dependemos o vamos muchas veces a Zaragoza, pero es que igual tenemos que llevar hasta la basura a Zaragoza, y eso sería ya, vamos, sería ya muy lamentable. El propio vehículo incluye un sistema de pesaje con el que se sabrá cuánto recicla cada población y se bonificará a las más aplicadas. Gracias. Gracias.